hola a todos y bienvenidos a esta parte del vídeo como dice vamos a ver los tipos de segmentación para publicidad en pedugas probablemente hay mucha gente dentro del mercado me andaba preguntando el año cuáles son los tipos de segmentaciones qué tipo de segmentación recomendable entonces en esta ocasión vamos a hablar un poquito a mayor detalle qué son los tipos de segmentaciones y cómo ustedes pueden llegar mejor a su audiencia para correr mejor su publicidad entonces dicho eso vamos a vamos a ver en esta parte estos son los tipos de segmentaciones o la que existen en la plataforma de facebook en este caso siempre me refiero a lo que es venta y los famosos públicos personalizados los famosos públicos personalizados son aquellas personas que interactuarán con tu fanpage cuando ella interactuaron con tu carta de venta cuando iniciaron a tu checkout cuando ingresaron literal a alguien ya hizo la compra entonces tú puedes decir creas un público personalizado y dices personas que se quedaron un minuto dentro de mi carta de venta a personas que ya iniciaron su checkout es por eso por ejemplo es muy importante los famosos píxeles en muchas ocasiones yo les decía porque decían el año para qué sirven los píxeles y justamente su es para esto utilizar públicos personalizados para llegar con otra y otra campaña en otra en otra campaña literal es mandar correr anuncios específicamente imagínate que aquellas personas que llegaron iniciar checkout por algún motivo esas personas no realizaron la compra entonces cuando tú mandas un anuncio específicamente para esas personas lo más probable se respeta entonces es muy interesante este públicos personalizados ya que hay mucha gente que no está utilizando en el mercado la parte de público local es muy parecido a esto son cuando por ejemplo y son públicos son personas que están en el mercado y te dice y te comparto mis públicos imagínate que eres una agencia que tienes y eres una agencia o una empresa que tienes cantidad de ventas o cantidad de clientes en el mercado entonces lo que tú puedes hacer es público y generar de ese público de esa lista y un grupito muy parecido decir al algoritmo de facebook yo tengo una lista quiero que me busques personas muy parecidos a esto y ese es público también se lo puede compartir hay muchas cosas que se puede hacer entonces el público look alive y por ejemplo ya hace muy poquito estamos en una agencia y revisando qué es cómo se podría mejorar la campaña y no utilizaban este dos públicos personalizados y los públicos look alive ahí se están perdiendo muchísimo dinero entonces es muy importante que es más adelante les muestre cómo se crean ese público es personalizados cómo se hacen los públicos públicos look alive otro de los públicos los tipos de la segmentación literal es ustedes pueden segmentar por edad género específicamente ya probablemente esto sí lo sabían la parte de los intereses últimamente también hay dos dos aristas en la propia plataforma de facebook te dice públicos advance o te dice déjame mí que yo con toda mi inteligencia con toda la información con toda la data que tengo déjame buscar mejor a tu público y ya para ti que sólo sea en la parte de lo que es el creativo y el cópino entonces es muy interesante también a ese buen tiempo yo yo y ahí él estaba diciendo hace dos años o tres años a la gente que dos años tranquilamente sin dos años a la gente que estamos trabajando con la gente del equipo decían hagamos el anuncio desde el interés o sea y no hagamos el interés desde el anuncio es decir pongamos la persona vea el vea la imagen y con eso diga este anuncio para mí o esto me siento identificado entonces y segmentemos desde el creativo como 6 y otra de las cosas muy importante también la parte de los idiomas y la parte de las ubicaciones labor parte ubicaciones donde a qué parte del mundo se puede segmentar específicamente a un distrito a un área geográfica se puede segmentar específicamente a un país una región o un continente entonces es muy interesante si desean pues vamos a la parte de producción les explico un poquito a mayor detalle este tipo de cosillas no y aquí nos encontramos que en dolphin anti como siempre y en el caso en caso particular vamos a ingresar a esta cuenta y vamos a y les voy a mostrar algunas en parte en tiempo real lo que es los públicos personalizado lucas live o algo vamos a ver qué es lo que nos sale a ver espero explicarme por ahí no entonces aquí apareció y vayamos por acá estoy abriéndose listo y ya estamos acá en nuestro perfil lo que vamos a hacer es ingresar a ads manager como tal en este caso dolphin anti no nos permite un acceso directo para ese lugar entonces vamos por ahí vamos a cerrar algunas pestañas una vez que ustedes tengan es crear una campaña muy corriente o sea es una campaña sobreviviendo 24 concesa nada aquí en la parte de crear campaña lo pones ahí y vamos a poner la parte de crear vamos a poner un poquito más abajo y en este caso probablemente me salga par de errores o par de ríos porque no tiene esta cuenta publicitaria como tal no tiene asociado ni una fanpage es la cuenta publicitaria personal y pero eso lo hablamos en otro tema pero la importancia de esto es aquí segmentamos en la parte de ventas vamos a poner continuar y acá me salen dos cosas importantes campaña de compra advance más adelante quizás en tiempo real les podría mostrar cómo es este tipo de campaña más adelante pienso pienso subir estructuras de venta estructura de campañas de venta como tal santo para nicho black para nicho white que tipo de creativos para nicho black para nicho white cosas sobre el estilo pero para ello chicos probablemente hay cierto contenido como yo lo estaba diciendo no les comparta por esta parte de youtube si no les comparta por mi canal de tegra si alguien no se ha unido a mi canal de tegra puedes unirte pues ahorita como siempre está en stand by pero vamos a comenzar a compartir contenido por él así que anuncios para que lees en esta parte lo que voy a en esta parte en esta ocasión vamos a ir donde dice configuraciones o campaña manual para venta y vamos a poner continuar y a nosotros lo que nos interesa como tal es donde dice los conjuntos en esta parte no voy a tocar nada más adelante ya les explico más a más detalle como subir una campaña cosas sobre el estilo y probablemente muchos de ustedes también están en ese en esa altura entonces yo les estaba diciendo los tipos de intereses como tal que existen en el mercado aquí justamente aquí se control de público control de público en este caso tú dices en qué parte en qué parte está y la parte de los lugares justo yo le decía en una de las diapositivas la parte de las segmentaciones tú puedes decir a qué parte del mundo quiero quiero que me que me seleccione como tal en este caso tú puedes incluir puedes excluir por ejemplo vamos a poner américa latina o américa y américa central por ejemplo mira américa américa central o américa del sur imagínate todo américa del sur en mi anuncio va a ir todo américa del sur pero todo américa sur ex lo vamos a excluir a ver agregar excursiones se puede excluir y específicamente a todo latinoamérica quiero que vaya si ya no mensajes pero nada américa latina américa del sur y por ejemplo quiere excluir a venezuela y vamos a poner a rusia por ejemplo no venezuela 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 región entonces en mi anuncio va para toda latinoamérica pero va excluido directamente a venezuela más o menos así funciona la parte de la parte de lo que es el line de intereses geográficas como tal otra de las cosas que yo estaba diciendo la parte de la edad la parte de edad si no me equivoco en la parte ya también se puede decir yo quiero que llegar a personas mayores de 25 25 para arriba excluir personas públicos personalizados en la parte de públicos personalizados justo lo que yo les decía son personas que ya llegaron ya llegaron a tu a tu anuncio a tu carta de venta y tú mandas acá más adelante les explico dónde crear y cómo crear este tipo este tipo de cosas también quizás y la parte de los idiomas justo la parte de las segmentaciones idioma quiero en esta en ciertas ocasiones por ejemplo hemos mandado campañas publicitarias para habla inglés o sea habla el idioma inglés literal y se mandó también campañas publicitarias para portugués para habla hispana para arabia saudita por ejemplo había unos no me recuerden el idioma pero es muy interesante ese tipo de cosas Pero aquí es lo que ustedes dicen Por ejemplo, miren Español, 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 España, español, turu Español todos, español Son tres, son tres, está bien España, español, español, España Y español todos Entonces ustedes ponen así Y listo Aquí hay una de las cosas que yo les estaba diciendo Sugerencia público En este caso cambiar opciones De públicos originales, yo siempre lo pongo Usar público original Bueno, esta es La inteligencia artificial que les estaba diciendo Que las ojos de Facebook nos dicen Oye, yo puedo mandarte Yo puedo administrar mejor tu campaña Como tal, con toda la información Que yo tengo dentro del mercado Entonces aquí ponemos más Opciones, ¿dónde estamos? A ver, espere Podemos mejorar esta parte Hay algo más que se me está yendo por acá, estoy seguro La parte de los intereses ¿Dónde está la parte de los intereses? Un momentito Debe estar acá Usar público original Usar público original Y voy a poner Vamos a Vamos a subir un poquito Aquí debería salirme Allá, la parte de los tipos de segmentación La parte de la segmentación Justo yo les decía La parte de los intereses En primeras campañas Como Power Tricks En el mercado Yo les recomendaría Las primeras campañas Manden su Interés como tal Si tú vendes Si tú vendes por ejemplo Productos para educación canina O adiestramiento canino Como ejemplo Yo te recomendaría Manda algo de interés Adiestramiento canino Canino O sea, no sé Purina, Purina Can Cosas sobre el estilo O sea, por ejemplo En este caso El comportamiento Comportamiento canino Entonces busquen En primeras campañas Como tal Busquen las primeras Y los primeros intereses Y ya más adelante Déjenlo que Eso administre De una mejor manera La parte de la segmentación DTA Yo normalmente Si tratas En nicho black Yo normalmente No hago Ni este tipo de segmentaciones Simplemente Pongo idioma español Lo dejo Adband Y corre esa vaina Así que Más o menos Sin intereses Sin nada No hago este tipo De segmentaciones Pero probablemente En el mercado Existen mucho tipo de cosas Pero me la niego ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Eso es Que ustedes prueben No es mejor Nada es peor Depende al negocio Que ustedes están Pero estos son los tipos De segmentaciones Que existen en el mercado Y yo les quise compartir Anteriormente Había una parte Que decía Segmentación de conexiones Pero en esta parte Me parece que ya no está Pero Nada Entonces Eso es lo que quería Compartir a los chicos Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda Algo específico Como tal Pueden dejar en la parte De los comentarios De que tema O que Que video De que quieres que hable En mi próximo video Y así pues Vamos preparando el contenido Y pues vamos avanzando A todos Así que Eso es todo Por la parte de video De hoy chicos Y no olviden Como siempre Suscribirse O dar un pulgar arriba Pues si les ha gustado Pues si no les ha gustado No hay ningún roche Nos vemos En una próxima parte Cuídense mucho Chau 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 chau